Este quedó bastante chulo, ¿eh? Este quedó bastante chulo. Todo lo que está en la carta es con CSS y un poquito de JavaScript para simular. Aquí, ahora que empieza a llover. Y ojo, cuidado. Espera. No, silencio. Ojo, cuidado. Van pasando un montón de cosas. Tiene un montón de eventos. Canvas solo es para lluvia. El resto, los edificios están hechos con CSS. El sol con CSS. Aquí, mira, mira. Ojo, ojo. Atención, está adduciendo a alguien. Está adduciendo a alguien. Una vaca férica. ¿Vale? Entonces, van pasando cosas. Si deja de llover, hay posibilidades de que salga el arco iris. A veces no. Cuando se hace de noche, se encienden más las luces. Se ve gente pasando. De vez en cuando, ya más.